¿Qué beneficios tiene dos o tres beneficios? A los investigadores en ciernes, pero también a aquellos que tienen una cierta experiencia, algunos de los tips que se tienen que seguir para poder publicar sus artículos en revistas científicas. Otro es tratar de dar a conocer entre la comunidad, tanto de estudiantes como de investigadores, cuáles son las características que reúnen lo que en el ámbito científico se reconoce como revistas de calidad. Y tercero es, quizás no necesariamente uno de los objetivos centrales, pero sí muy importante, es dar a conocer entre todo el medio, no solo científico, sino también en general en la sociedad, la conformación de este consorcio de revistas científicas, de información científica, que se ha conformado desde hace unos años entre varias instituciones del país y que tiene como objetivo el permitir que los estudiantes y científicos tengan un acceso a una mayor cantidad de recursos científicos, lo cual es clave para hacer investigación. Uno de ellos es pasión de la gente, de las personas que trabajan para comunicar, para comunicar sus resultados. El país da ciertos incentivos y reconoce cierto trabajo, por ejemplo, la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores está muy relacionada con la productividad científica de las personas que trabajamos en este campo. Es decir, hay que publicar artículos en las mejores revistas para poder acceder al Sistema Nacional de Investigadores. Y este sistema, no cabe duda que es quizás uno de los mayores reconocimientos a nivel nacional que obtiene un investigador. Es decir, es el reconocimiento de otros pares de la comunidad que a uno le reconocen por sus aportaciones en el medio. Las instituciones también tienen que hacer algo para impulsar a sus trabajadores, a sus investigadores y estudiantes, para que publiquen cada vez en mejores revistas y incrementen la productividad. Se ha hecho un esfuerzo importante para convocar no solo a la comunidad, esto es abierto prácticamente para que cualquier persona pueda registrarse. Y ojalá puedan ustedes participar o seguir el evento la próxima semana. Ha habido intentos de hacer talleres en el país para comunicar cómo hacer un artículo o cuáles son los mismos, pero hasta donde conozco ninguna de esta envergadura. Es una buena participación de diversas instituciones del país, educación superior, el CONACYT y las editoriales que han aceptado financiar el evento, ya sea invitando a sus conferencistas o cubriendo algunos gastos, de manera que se los invitamos para que ustedes participen y sigan este evento. Y ojalá puedan obtener de él lo mejor, de utilidad para su trabajo. Gracias. 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 Gracias.